Box, box, kamikazis en Cozumel, sábado 25 de junio. Humberto La Zorrita Soto regresa al Parque Quintana Roo a defender su título de campeón mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo contra el japonés Motoki Sasaki. No te lo puedes perder. También habrá 12 impactantes peleas más. Venta de boletos en el restaurante Palmeras, Rolandis y en la planta baja del Palacio Municipal. Hola amigos, les habla su amigo Humberto Zorrita Soto, invitándolos a mi próxima pelea este 25 de junio. No se la pierdan. En los grandes eventos, juntos, por un Cozumel que brille.